Donde Municipal Santiago va a hacer su gran debut en los próximos días en la DirecTV Live Centro. Este club que debuta con este nombre pero ya tiene un trabajo de años. La historia la conocemos en la siguiente nota. Municipal Santiago hará su gran estreno en la DirecTV Live Centro by Spalding. Un proyecto que se encuentra en su etapa final de cristalización. Con figuras interesantes y habiéndose ganado su cupo en cancha. Te vas a derrotar en la serie de clasificación a Club Brisas de la Cisterna. Si bien nos vamos a enfrentar a potencias de otros equipos que llevan años de tradición en el básquetbol. Pero yo creo que el básquetbol chileno igual cualquiera le puede ganar a cualquiera. Así que nosotros vamos a seguir a jugar de igual a igual con el rival que nos quede. Y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando partido a partido. Sabíamos que íbamos a jugar esta clasificatoria y ya estábamos motivados por jugar en Liga. Y ahora que la ganamos para estar estamos mucho más motivados, trabajando bien, entrenando fuerte y contentos por estar en Liga. Un proyecto que comenzó hace más de cuatro años, apoyado por la Municipalidad de Santiago. Y que tuvo su primera etapa competitiva como Santiago Inba, que tomó parte en 2014 en Lideba. Tenemos una estructura un poquito más sólida que en los años anteriores. Seguimos con el proyecto que se llama Identidad Deportiva. Que está dentro de la iniciativa de nuestra alcaldesa Carolina Toá. De incentivar y dar un poquito más de auge a todas las disciplinas que contemplan el deporte. Por el momento, el joven equipo blanco, entrenado por Hernán Viveros, hace local en el recinto de Boston College en Maipú. El proyecto es estar en el segundo semestre en casa propia. Y que podamos lograr lo que hoy día estuve mirando yo, que me gozó bastante. Fue rico ver a la comuna de Las Cisternas, volcán, gimnasio aquí de Maipú, apoyando a Brisa. La verdad que nosotros tenemos un poquito de esa intención, de llevar a nuestros residentes y usuarios de la comuna de Santiago a ser parte de un espectáculo deportivo y de calidad. La ruidosa hinchada de Brisas en el último encuentro de clasificación contrastaba con la silenciosa del cuadro municipal. En todo caso, hay confianza de que el elenco generará identificación en el futuro y los hinchas finalmente se acercarán. Yo creo que hay material joven que también se tiene que ir desarrollando a poco y esperemos que el equipo se vaya consolidando. Así que la gente pueda ir y hacerle barra a un equipo que haga buen espectáculo todos los fines de semana. Municipal Santiago inicia su camino en el mejor básquetbol del centro sur de nuestro país. El desafío es difícil, pero los blancos confían en dar el tono.